Seguimos analizando el tema de que los rusos buscan el refugio en países de la Unión Europea con Marta Moya y nuestra primera invitada del día y es Marcela Chapa Garza, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anahuac, Querétaro. Gracias Marcela por estar con nosotros esta mañana de miércoles en Directo América de France 24. También nos acompaña en el estudio nuestra cronista de revista de prensa Marta Moya. Marta. Buenos días Marcela, yo le quería hacer una pregunta porque este análisis que mirábamos en revista de prensa decía que era contraproducente que Europa cerrara las puertas a los ciudadanos rusos porque se estigmatizaría a las poblaciones que ya están en Europa o que aumentaría el sentimiento antioccidentalista en Rusia. Entonces le quería preguntar si cree que el cierre de fronteras por parte de la Unión Europea es un intento y un mecanismo efectivo de presión para el régimen de Vladimir Putin. Seguramente no es tanto un mecanismo de presión. Aquí tenemos gente huyendo por su vida, ¿no? De alguna manera un ejército improvisado con poco entrenamiento militar pues no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Entonces en realidad son jóvenes que están preocupados porque este reclutamiento forzado implique muerte. Entonces en ese sentido el aspecto humanitario es real. Pero por otra parte hay amenazas de seguridad al interno porque sabemos que Rusia pues gran parte de su acción internacional tiene que ver con las labores de inteligencia. Y sabemos que las fronteras no han sido ningún, vaya, no han desalentado a las labores de inteligencia que van contra las personas que van en contra del régimen, ¿no? O sea, hemos visto intentos de envenenamiento en suelo europeo. Entonces de alguna manera la respuesta que por ahora está viendo que se va a consensuar es que se analice caso por caso y eso implica lentitud. Y esa lentitud implica que se pueda agudizar el tema humanitario, ¿no? Entonces la Unión Europea siempre con este aparato, con este monstruo burocrático en el que hay que poner de acuerdo 27 países y encontrar la apuesta en común y luego ejecutar esa política pues hace que el tiempo sea crucial. Lo que están haciendo los rusos es irse a Kazajstán, ¿no? En este momento tenemos más de 100 mil personas, ahí no se necesitan ni visa, ni ningún tipo de, o sea, entran con un documento de identidad y es el único requisito que hay. Y sí que están las puertas abiertas en Kazajstán, pero el país tendrá también algún problema para la asimilación de todos los que están saliendo de Rusia y al mismo tiempo esos problemas de seguridad no se eliminan en Kazajstán seguramente. Claro, Marcela, también le podemos dar otra lectura a esto. La Unión Europea también puede hacer este trámite burocrático para ralentizar esta entrada de los ciudadanos rusos que escapan de su país para no ser enviados a la guerra porque no están de acuerdo, porque no quieren luchar, digamos, contra los ucranianos. ¿No lo hacen también como medida de presión para que se queden dentro de Rusia y hacer presión al gobierno de Vladimir Putin de alguna manera para tratar de que ponga pausa la guerra o que cambie su política? ¿Se puede ver de esta manera? Esa dimensión yo la noto un poco con menos fuerza. Probablemente haya un elemento de eso, pero no me parece que sea el motivo principal. Si bien sabemos que justamente los medios de comunicación están manipulados en Rusia, ha habido descontento de la población, etcétera, pero no sé si eso vaya a ser lo que vaya a detonar el detenimiento de esta guerra o un cambio en la dirección. Yo le quería preguntar si por el contrario la Unión Europea podría, bueno, pues aceptar esta política de puertas abiertas entre comillas a los rusos y garantizarles a estas personas que están huyendo de la guerra y de ser enviados al frente, pues otras oportunidades que la Unión Europea pudiera aceptar esta mano de obra, que incluso esta gente pudiera colaborar con Occidente contra el régimen de Vladimir Putin y que encontraran en los países europeos oportunidades y unos derechos garantizados básicos. Sí, seguramente alguno de los problemas es que los países europeos que tienen cercanía geográfica con Rusia tienen un sentimiento antirruso fuerte. Por ejemplo, los países bálticos, porque fue una ex Unión Soviética, Polonia, también sabemos la historia que hay. Entonces, sí puede haber este sentimiento de la sociedad un poquito xenófobo o por lo menos no necesariamente con los ciudadanos, pero con el concepto de Rusia como tal por el pasado histórico. Entonces, también implica un asimilamiento no sencillo. Y seguramente Europa es este gran espacio en el mundo de muchas oportunidades y donde hay una conciencia de... Bueno, se ha ido mermando, ¿no? Pero una conciencia de lo que hace la xenofobia en las sociedades y lo intentan evitar y tal. Pero seguramente habrá opiniones distorsionadas al interno y seguramente cada país también tendrá que ver por... En las democracias tenemos esto, no hay que ver por lo que los ciudadanos están buscando, por dónde se ve el electorado, cuándo hay elecciones cerca y este tipo. Entonces, sí leer un poco el mood de los ciudadanos puede ser importante, ¿no? Entonces, seguramente si los ciudadanos abogan para dar refugio a los rusos, los gobiernos europeos tengan un incentivo más dentro de esta discusión en la que están sopesando muchos factores. Sí, en los países bálticos se ha hablado mucho de las cuestiones de seguridad nacional que han llevado a este cierre de fronteras. Sin embargo, este cierre de fronteras implica también que estos ciudadanos no puedan emitir o no puedan solicitar asilo en Europa porque al final las peticiones de asilo se hacen en el país de destino y con el cierre de fronteras se está impidiendo a que estos ciudadanos tengan ocasión de solicitar el asilo porque, claro, el cierre de fronteras discrimina a otra gente que puede estar huyendo de Rusia por otras razones, como opositores al régimen de Vladimir Putin. Entonces, este discurso de la seguridad nacional, pero a la vez restringir las opciones de asilo para esta gente que está huyendo, es un poco contradictorio en el seno de la Unión. Siempre, ¿no? La Unión Europea siempre ha sido compleja y siempre ha tenido que tomar en cuenta distintos puntos de vista y 27 cosmovisiones distintas, ¿no? Lo que sí seguramente podrán hacer, y creo que esta es una solución viable inmediatamente, es dar apoyo a los países de Asia Central que están recibiendo, ¿no? A Kazajstán, a Georgia también tenemos un número importante, de Georgia tenemos un número importante de rusos cruzando esa frontera, Mongolia un poco menos, ¿no? Pero esa puede ser una solución inmediata y eficaz para contener la crisis en este momento, ¿no? Porque todas las crisis tienen como el plazo inmediato y luego pensarlo a mediano plazo, ¿no? Y al inmediato sí seguramente una de las cosas que se podrán hacer con bastante sencillez es apoyar a los países en los que sí estamos teniendo estos grandes flujos.